Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar precisamente en el dibujo a través de CorelDRAW, un poco de vectorización de cómo usar el programa y también cómo utilizarlo como medio para poderlo trabajar a través de imágenes o algún tipo de manipulación. Este realmente será un vídeo rápido donde tendremos que entender cómo lograr los alcances precisamente de lo que estamos viendo ahorita, cómo aprender a vectorizar, cómo aprender a utilizar sus líneas y de entrada lo más importante es entender que este archivo se puede abrir uno nuevo y al abrir uno nuevo nosotros vamos a encontrar aquí el formato y aquí están los diferentes formatos que podemos elegir, en este caso voy a elegir una hoja tamaño carta, aquí me está dando la medida en pulgadas sin embargo la podemos cambiar a milímetros o a centímetros según sea el caso y de ahí podemos empezar a partir para poder trabajar en un formato ya normalizado con sus respectivas medidas. Asimismo podemos utilizar la paleta de colores que mejor nos convenga ya sea por CMYK o por RGB y esto pues bueno lo vamos a entender mucho más adelante, sin embargo es muy importante entender si vamos a utilizar cuatro colores o tres colores para poder trabajar. Entonces una vez que nosotros elegimos el tipo de formato que vamos a usar, vamos a aceptar y al aceptar nuestro archivo nuevo, aquí está el sin título, podemos ubicar precisamente la orientación de la página ya sea en vertical o en este caso horizontal. Aquí tenemos precisamente en el caso de la página tenemos estas herramientas y con esta herramienta por ejemplo si yo la toco al fondo al cual pues en apariencia no pasa nada porque tenemos que primeramente ubicar cada herramienta y si ustedes se fijan al tocar, en diferencia del fondo a tocar cada herramienta, si nos va a modificar parte de este menú. Sin embargo, ahorita tenemos el de arriba que precisamente se refiere a la herramienta de selección, aquí podemos elegir nuestras unidades. Si nosotros ya nos arrepentimos y queremos trabajar en centímetros o en pulgadas, lo podemos lograr y lo podemos hacer. Entonces, tomando en consideración esta parte previa, es indispensable también entender estas herramientas, van a comenzar primeramente por la selección, herramienta de dibujo que va a servir para poder interactuar la manipulación y la edición de las líneas, esta es una herramienta que sirve para recortar, herramientas para acercarse y alejarse, herramienta para obtener mano alzada a través de diferentes tipos de línea, en este caso tenemos las herramientas de los medios artísticos que más adelante nos vamos a poder conocer, la herramienta rectángulo, que si bien estas herramientas tienen un triángulo aquí abajo, esto significa que si las oprimimos van a tener mucho más elementos de donde poder utilizar otras subherramientas. Por ejemplo, en el caso de la línea y la mano alzada, podemos encontrar diferentes formas de poder dibujar y hacer trazos, así mismo, si por ejemplo yo lo quiero hacer desde las formas, rectángulo y así, tenemos la forma de hacer un rectángulo o la forma diferente de hacer una elipse o una circunferencia, o a su vez, aquí en el caso del polígono podemos hacer todas estas formas que se indican y así sucesivamente con todas las herramientas. Aquí valdría la pena poder explorar un poco más y entender que el texto se puede marcar como libre, como tabla, a su vez aquí tenemos herramientas de acotación, que pueden ser usadas como principio para medidas, herramientas de sombra, herramientas de fondo, un clonador de colores que es la cuenta gotas, cuenta gotas de color y así sucesivamente. Bueno, una vez entrados a este campo, si yo elijo la herramienta mano alzada, es muy probable que, por ejemplo, aquí lo estoy alejando y acercando sin necesidad de utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con el scroll de mi mouse y en ese sentido, utilizando la herramienta de mano alzada, únicamente la primera, si lo quiero corroborar es la primera, yo puedo utilizar un clic hacia otro clic y puedo generar un vector que está prácticamente individual. Si yo selecciono este vector, pues lo puedo hacer en la dirección que se me pegue absolutamente la gana, lo puedo hacer como yo quiera y lo más sensato es que si yo, por ejemplo, utilizo el vector y aplico la línea, la tecla shift, aquí me lo puedo hacer ya de una manera ortogonal en diferentes ángulos. Sin embargo, lo más sensato es utilizarlo en horizontal, soltarlo y desde aquí, por ejemplo, seleccionarlo y aquí podemos elegir algún tipo de grado. Si, por ejemplo, yo lo quiero a 45 grados, aquí lo giramos a 45 grados. Si lo queremos a 60 grados, aquí está a 60 grados y lo queremos a 30 sucesivamente y si lo queremos nuevamente a 0 grados, aquí se puede hacer a 0 grados. Ahora bien, si lo quiero eliminar, le puedo dar suprimir, desaparece. Si yo me arrepiento, le puedo poner el control Z y regresa. Ahora bien, con la herramienta selección, yo puedo utilizar este y lo puedo escalar de una manera libre, sin problema, y este vector horizontal y está en 0 grados, pues lo puedo utilizar para los fines que mejor me convengan. Ahora bien, lo voy a eliminar y utilizando la herramienta mano alzada, también puedo utilizar el vector como se me pegue la gana, con la libertad que yo quiera, y si yo doy un doble clic en el siguiente punto, estoy generando la unión automática del siguiente vector. Por consiguiente, aquí tenemos lo mismo, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, y aquí lo voy a cerrar. Únicamente ya cuando lo cerré, este dibujo, que no tiene una razón, ningún seguimiento, en ese sentido, si yo lo relleno con la paleta de color que tengo aquí, significa que ya quedó cerrado, y los bucles que tengo aquí, estos nodos, por decirlo así, está cerrado. Esto es una figura totalmente cerrada, y en ese sentido, yo la puedo trabajar con los colores que yo quiera. Ahora bien, digamos que yo no tengo ninguna de estas paletas, voy a cerrarlas, y mi programa aparece así. Yo puedo sacar mi ventana, desde las paletas de colores, y aquí puedo elegir el tipo de paleta que yo quiero. En ese sentido, yo voy a utilizar una paleta predeterminada CMYK, que la voy a integrar exactamente aquí, y voy a nuevamente a la ventana, y voy a obtener una nueva paleta, que precisamente yo la puedo obtener desde el modo RGB. Aquí tengo el RGB, y pues bueno, ahorita no es tema precisamente de entender qué diferencia hay entre el CMYK y RGB, sin embargo, pues es algo muy sencillo en cuanto a lo que es la condensación del color, y sobre todo el número de colores que se utilizan por... por pixel, y así sucesivamente. Pero ahorita no es tema. Entonces, en ese sentido, vemos que aquí yo ya puedo utilizar las paletas. Del lado derecho tengo el RGB, y del lado izquierdo tengo el CMYK, y aquí puedo obtener ya los diferentes colores. Sin embargo, aquí me lo indica. Por ejemplo, si yo ilumino con este color, aquí tengo el CMYK, aquí me lo indica, pero por ejemplo, si yo le pongo este mismo azul, me lo da en RGB. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya me lo da en RGB. Aquí tengo su clave, su clave hexadecimal. Entonces, bueno, aquí acabo de dibujar una figura, que si bien yo la quiero editar con herramienta forma, se puede hacer cómo. Seleccionando la herramienta forma, y yo ya puedo ubicar cada uno de estos nodos, y los puedo mover con el clic oprimido de mi mouse, y puedo hacer diferentes movimientos de acuerdo a las características que yo quiera. Si yo le quiero cambiar el color, se le puede cambiar nuevamente, y aquí me puedo dar cuenta de las modificaciones que le he hecho. Si esta figura yo ya no la quiero, pues no la puedo dejar, la puedo dejar en paz. Y por ejemplo, yo puedo dibujar nuevamente aquí una figura, doble clic, doble clic, y aquí dibujé un triángulo. Sin embargo, yo lo quiero, yo lo quiero obtener de acuerdo a una línea guía, pues puedo bajar la línea guía. Por ejemplo, si yo quiero que este objeto se mueva desde el nodo, lo puedo mover al nodo y lo puedo encajar a esta línea. ¿Cómo? Utilizando los nodos de encaje, precisamente encajar, que es un anclaje en objetos y en líneas guía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo puedo, por ejemplo, hacer este aquí, ya lo encajó, herramienta forma, utilizo su nodo, aquí ya también lo encajó, y por ejemplo, si yo quiero que este objeto tenga una línea imaginaria, la saco con el clic oprimido, y aquí lo tengo. Igual, aquí lo tengo, y por ejemplo, yo puedo obtener un rectángulo desde este punto, utilizo la herramienta rectángulo, y aquí saco un rectángulo este punto, y aquí puedo sacar otra línea al medio punto, punto medio, y por decirlo así, este elemento yo lo puedo mover con herramienta forma, y aquí tengo un triángulo con el punto medio o con la punta totalmente simétrica del lado izquierdo y derecho, lo cual me permite obtener un tipo de triángulo con mayor exactitud y con ciertas características, y esto gracias a las líneas guías que estoy ocupando. Y yo ya no quiero utilizar las líneas guías, hay que recordar que las líneas guías no se ven en los sistemas de impresión, es decir, si yo quisiera imprimir este triángulo, le pongo color verde, aquí está mi triángulo, y yo lo quiero imprimir, pues le puedo poner precisamente la herramienta de imprimir, print, vamos a esperar a que funcione, y aquí le ponemos la presentación preliminar. Al sacar la presentación preliminar, nos damos cuenta que absolutamente no se ve la línea imaginaria, sin embargo, ahorita no vamos a imprimir nada, le ponemos escape, cerramos nuestra vista, aquí le ponemos cancelar, y ahora sí, aquí, por ejemplo, yo ya no quiero utilizar estas líneas guías, esto nada más es para aprender, lo seleccionamos, suprimir, y ahora vamos a entender un poquito más sobre la línea, en este caso nuestra línea está dibujada en el modo más delgado, que punto dos, bueno, no es el más delgado, porque lo tendríamos que utilizar en la línea fin, muy fina, y esto prácticamente es imperceptible ya para un sistema de impresión, sin embargo, si lo ponemos en cinco milímetros, podemos ver que la línea ya creció su espesor, y bueno, voy a hacerlo un poquito más grueso para que lo podamos entender, y por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de la línea, basta con poner clic derecho en el color, y aquí podemos ubicar los diferentes colores para, aplicados para, en términos de cada figura, muy bien, por ejemplo, yo hice esta figura únicamente como les comentaba, aplicando un vector así en doble, en doble clic, se puede lograr así, puede pasar el caso que yo tengo un vector, aquí tengo otro vector, aquí tengo otro vector, aquí tengo otro vector, y por ejemplo, aquí se me ocurre dibujar un vector, vamos a pensar que un arco de tres puntos, aquí dibujo un arco, un arco, vamos a dibujar nuevamente, un arco de tres puntos, aquí está mi arco, correcto, bueno, esto chicos, está incorrecto, porque lo estamos chocando, entonces, por ejemplo, este vector, yo lo voy a mover con el punto, lo voy a dejar aquí, ahí está, este vector lo voy a tocar, lo voy a dejar aquí, hay que recordar que el vector lo active con la herramienta forma, y por ejemplo, aquí, lo que yo voy a hacer es, seleccionar ambos, bueno, no ambos, todos, y le voy a poner la herramienta soldar, una vez que soldamos, utilizamos los puntos de herramienta forma, y aquí, lo que voy a hacer es, seleccionar y volverlo a unir, ahí ya quedó, unido y soldado, aquí también, aquí también voy a utilizar el mismo concepto, y aquí igual, ¿qué sucede en esta parte? No corroboramos si quedó unido, ya está unido totalmente, y está asolado de sus, de sus nodos, y aquí ya tenemos, precisamente, y lo podemos cambiar de color como mejor nos plantea, ahora bien, hicimos una unión diferente a esta, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo, control C, es copiar, control V, es pegar, voy a unir, control C, control V, y utilizo esta figura, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo, control C, control V, control C, control V, aquí por ejemplo, yo puedo seleccionar los tres, y ponerle soldar, aquí yo puedo utilizar los tres, y puedo utilizar soldar, y nos damos cuenta que acabamos de hacer también una figura compuesta con estos elementos, igual, aquí yo puedo utilizar, el tipo, de línea de contorno, y aquí se la puedo cambiar, por ejemplo, aquí tengo esta línea, vamos a ponerle, un espesor más grueso, y en este punto, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo quiero borrar totalmente el contorno, le puedo poner clic derecho aquí, y ya se lo borré, pero se lo quiero volver a poner, regreso, y le vuelvo a poner la medida como es, ahora bien, aquí selecciono, y le voy a poner clic izquierdo, y con esto borré el fondo, y aquí vemos cómo se intercala y se puede ver, por ejemplo, yo le voy a poner nuevamente color, y si yo quiero hacer un orden de estos elementos, yo puedo poner este atrás del verde, como orden, aquí clic derecho, orden hacia atrás de la capa, ahí está, entonces, en ese sentido, si yo quiero este otra vez atrás, le puedo poner orden, y hacia atrás de la página, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de internet, pues yo puedo seleccionarla, como yo quiera, puedo poner, ver esta imagen, por ejemplo, yo le puedo poner copiar, salvo que no esté protegida, y a lo mejor puedo utilizar una imagen para hacer cualquier elemento. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar esta imagen, y la puedo utilizar para varios fines, esta imagen la puedo recortar, le puedo hacer lo que yo quiera, por ejemplo, vamos a pensar que, por ejemplo, si yo utilizo un rectángulo, y utilizo una circunferencia, por ejemplo, aquí yo pongo color a este, y le pongo color a este, si selecciono ambos, y le pongo, por ejemplo, aquí recortar, en este momento yo acabo de recortar la figura, elimino este, y me quedo únicamente con esta figura. Por ejemplo, yo puedo recortar estos dos, los puedo seleccionar absolutamente, todos juntos con una ventana de selección, le pongo recortar, y vean qué es lo que obtuve. Yo obtuve una circunferencia con la imagen, de lo que yo acabo de realizar, y con esto yo puedo hacer diferentes efectos. Y aquí yo ya puedo intercalar las formas de la madera, etcétera. Lo mismo puedo hacer con la imagen que yo quiera, y en este caso, por ejemplo, si me regreso a este archivo, yo lo que tengo en la página, aquí en la página 2, es precisamente esta imagen de la pantera rosa. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar esta imagen de la pantera rosa, pues, primeramente tengo que pensar cómo la voy a dibujar, cómo la voy a hacer, porque aquí tengo varios elementos que se intercalan. Sin embargo, lo más importante es, primeramente, seleccionar la imagen, copiarla, pegarla, y desde aquí bloquearla, para que al momento de trazar sobre ella, no se intercale, y no pase que, por ejemplo, si yo la desbloqueo, yo quiero dibujar con ella y se va a mover la imagen. Entonces, la regresamos, y lo que vamos a hacer es bloquearla. Y desde aquí, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo quiero hacer una línea totalmente curva, como la que se ve aquí, es importante entender que lo que tenemos que cambiar es precisamente nuestro concepto de línea y no utilizar la mano alzada. Tenemos que utilizar una línea tipo Bessier, donde la línea va a funcionar de acuerdo a controles numéricos, perdón, a controles de punto. Esto va a hacer que una vez que se da un punto, el siguiente punto va a poderse manipular a través de estos puntos. Posteriormente, podemos empezar a trabajarla, y desde aquí, podemos comenzar a dibujar. Entonces, por ejemplo, yo lo que les recomiendo, que para poder, podamos dibujar esta pantera rosa, siempre hay que hacer, hay que hacerlo por partes, y hay que dibujar los contornos principales. Por ejemplo, en este caso, yo voy a dibujar esta parte de la oreja, si se fijan, si observan, aquí yo lo voy arreglando. Aquí se va controlando. por decir, aquí lo voy controlando. si se fijan, lo vamos equilibrando. Y por ejemplo, yo lo quiero dejar hasta ahí. aquí voy a hacer exactamente lo mismo. aquí estoy trabajando, aquí estoy trabajando, el puro contorno, cabe destacar que estoy trabajando el puro contorno, por decirlo así. una vez que trabajo el contorno, si se fijan aquí, yo lo estoy haciendo de una manera muy rápida, prácticamente inexacta, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer mucho más exacto, sin ningún problema. Por ejemplo, aquí prácticamente ya lo termino, lo cerramos, y si yo lo selecciono y lo ilumino, aquí me puedo dar cuenta que ya está cerrado. ¿Cómo poder lograr? Le voy a tirar el fondo. ¿Cómo poder lograr que esto quede igualito? Bueno, lo que primeramente tengo que hacer es ordenar muy bien con la herramienta formar los puntos. Y quiere decir que con esto, por ejemplo, si yo tengo este punto, yo tengo este otro punto de acá, este yo lo puedo sacar generándole un nuevo punto, como dándole doble clic con la herramienta forma, y aquí puedo sacar mi siguiente punto. Y por ejemplo, si yo elimino este, ya se va a ir corrigiendo poco a poquito. Por ejemplo, si yo aquí hago este punto hacia este lado, y hago este punto, por ejemplo, hacia este otro lado, yo puedo seleccionar este y lo rompo, y ya estoy trabajando en él. Por ejemplo, aquí selecciono este, este está chueco, no me conviene, lo elimino, suprimir, y así lo voy trabajando, conforme le podemos dar espacio. Por ejemplo, este lo voy a bajar, porque este es el correcto, y ninguno de estos es el bueno. Lo elimino, y vemos cómo se va trabajando. Aquí, por ejemplo, voy a eliminar este, y voy a volver a eliminar este otro, y este lo bajamos tantito, para que veamos cómo lo vamos a empezar a trabajar. Este lo voy a bajar, y este lo voy a proteger desde aquí. Selecciono, y ahí queda. Este punto, lo voy a mandar hasta acá, y este lo voy a eliminar. Y desde aquí podemos empezar a trabajar los puntos, para poderlos trabajar. Yo dejo uno aquí, y este lo elimino, para poderlo hacer tal cual. Y así sucesivamente, nosotros vamos a ir trabajando, los elementos, hasta ir generando, precisamente, las formas. Obviamente, no lo voy a terminar todo aquí, porque esto sería algo tardado. Por ejemplo, aquí, si yo quiero corregir este, pues lo vuelvo a eliminar, y lo voy realizando, hasta que ya quede, por ejemplo, este elemento. Vamos a pensar que aquí necesitaríamos, esta parte de la oreja. Por ejemplo, aquí volveríamos a hacer lo mismo. Si no me queda, lo elimino, y lo vuelvo a repetir, desde este punto, y yo no puedo empezar a trabajar, ahora sí, cómo mejor me plazca. Entonces, en este sentido, por ejemplo, aquí lo podemos empezar a trabajar. Aquí lo podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, yo lo cierro desde aquí. Y vamos a pensar que aquí está, la otra parte del, del dibujo. Lo podemos, eh, seleccionar, desde aquí, lo puedo subir, quito el fondo tantito, y aquí, por ejemplo, yo puedo dibujar, este fondo. igual, si no me queda, lo importante es, empezarlo a formar, aquí lo modificamos, eh, por ejemplo, este lo acerco, a este punto, este lo selecciono, y lo elimino, este ejemplo, aquí, lo puedo eliminar, esto lo puedo mandar, hacia este lado, esto lo podemos dejar aquí, se elimina, puedo seleccionar este, y lo puedo controlar, también con la palanca, del punto, y así sucesivamente, por ejemplo, aquí ya hicimos este, en color verde, lo seleccionamos, sin embargo, queda este de arriba, y lo podemos convertir, a color blanco, está, y ahí puede quedar, esta parte, digamos, que yo no tengo, el color exacto, de este objeto, yo puedo utilizar la herramienta, con tu cuenta gotas, y al darle clic aquí, al cuenta gotas, selecciono, y lo cargo, a este punto, y aquí, yo ya tengo, el mismo color, que quiero utilizar, aquí me está dando la opción, para contorno, y para relleno, entonces, qué quiere decir, por ejemplo, si yo voy moviendo, por ejemplo, desbloquear el objeto, yo estoy viendo, lo que voy dibujando, ahora bien, por ejemplo, si yo ya dibujé, esta parte de la silueta, pero quiero dibujar, toda la cara, pues esto, pues va a ser, un poquito más, engorroso, sin embargo, aquí lo podemos también, trabajar, y podemos darnos cuenta, cómo lo podemos ir corrigiendo, por ejemplo, yo aquí estoy utilizando, la pura cara, y lo estoy utilizando, en la pura cara, aquí por ejemplo, lo estoy utilizando, de esta forma, y vamos a pensar, que esto, lo voy a, mandar hasta acá, aquí me equivoco, control Z, control Z, control Z, lo mando por acá, y lo cierro por acá, vamos a pensar, que aquí, ya tengo, un color, como lo tengo cerrado, selecciono, y lo pongo, en color amarillo, si no cierra bien, quiere decir, que aquí, no quedó soldado, no quedó unido, selecciono, lo unimos, aquí, ya quedó, por ejemplo, si esta figura, no queda, como yo la tenía, planeada, yo puedo darle click, a este, click derecho, orden, y hacia delante, de la página, teníamos uno por aquí, que es este, click derecho, orden, hacia delante, de la página, y aquí, que es lo que voy a utilizar, voy a utilizar, precisamente, este color, con el cuenta gotas, y lo voy a aplicar aquí, entonces, por ejemplo, que pasa, si no, yo, bueno, ya quedo aquí, mal dibujado, lo que yo voy a hacer, es, primeramente, quitarle, el contorno, y, ahora sí, que lo que me queda del contorno, lo voy a empezar a corregir, aquí, yo lo puedo empezar a corregir, voy a empezar a eliminar, y aquí, lo puedo empezar a trabajar, de una misma manera, como está abajo, y está oculto, esto no se observa, por ejemplo, este lo puedo mover por aquí, o este también, lo puedo mover por aquí, y este lo podemos, trabajar más o menos así, se puede trabajar así, y esto jamás, se va a observar, por ejemplo, este, lo podemos subir, y este también, se puede subir, y por ejemplo, si yo quiero continuar, seguir dibujando, pues yo le puedo quitar, por ejemplo, le puedo poner el, le puedo poner el, el contorno, aunque se vea, no pasa nada, y le puedo poner, quitar el contorno, digamos que aquí, yo ya quiero dibujar, este ojo, este ojo, lo puedo empezar, desde este punto, así sucesivamente, y aquí, lo empiezo a formar, de esta manera, que tengo este ojo así, por ejemplo, aquí le pongo, y vamos a generar, un nuevo círculo, que con el cual, lo vamos a, a ser más pequeño, con la tecla shift, y con, la herramienta de escalar, así shift, y aquí lo hacemos, totalmente uniforme, este, lo sacamos, ligeramente hacia acá, si estoy, si estoy dibujando, y me molesta, este, los anclajes, puedo quitarle los objetos, aquí, donde está activo, y ya me lo va a dejar hacer, de manera libre, por ejemplo, aquí, yo ya lo puedo, empezar a trabajar, de manera libre, y no voy a tener, tanto problema, por lo tanto, aquí también puedo hacer, lo mismo, con este, y vamos a pensar, que aquí, yo ya tengo, la forma, hay que recordar, que aquí, bueno, aquí yo lo puedo, corregir, igual corregir, igual corregir, y aquí, ya tengo la forma, que tenía, para este, o sea, que aquí tenía, el color rosa, que estábamos utilizando, y por ejemplo, aquí, yo puedo utilizar este, y le puedo utilizar, el conta o cuanta gotas, y puedo, rellenarlo aquí, digamos que este, lo tenía, en color amarillo, lo hacemos aquí, y así, este, lo podemos dar, clic derecho, aquí está abajo, mi paleta de color, de colores más usados, y aquí empiezo, a tener esta parte, del dibujo, posteriormente, aquí, le puedo poner otra vez, suspensión del, fondo, y si yo quiero, que este color, sea igualito, pues se lo ponemos igualito, está, en contorno igual, y lo mismo, vamos a utilizar, para este círculo, es decir, si por ejemplo, utilizamos este, aquí lo podemos utilizar, y lo podemos empezar, adelgazar un poco, lo podemos hacer, un poquito, más estirado, y aquí lo podemos empezar, a trabajar, de una forma, mucho más próxima, lo podemos trabajar, ajá, por ejemplo aquí, vamos así, control C, control V, hacemos el shift, aquí lo bajamos, esto también, lo bajamos tantito, y aquí vamos a aplicar, exactamente, el mismo concepto, y aquí vamos a ocupar, también exactamente, el mismo concepto, cuenta gotas, aquí igual, por ejemplo, si me equivoqué aquí, y no utilice, el color del fondo, voy a poner, control Z, a todo, y aquí por ejemplo, puedo utilizar, nuevamente, la circunferencia, igual, utilizo cuenta gotas, y aquí, si por ejemplo, yo regreso a mi color, de esto nuevamente, perdón, me equivoqué, utilizo, al color de esto nuevamente, lo podemos, empezar a observar, y vemos que aquí, ya empezamos a dibujar, parte por parte, finalmente, el resultado, de este objeto, es exactamente, lo que vamos a ver aquí, en esta página, donde yo voy a, a sacar precisamente, la imagen, del objeto, y nos damos cuenta aquí, nos damos cuenta aquí, de la diferencia, de uno con otro, y por ejemplo, aquí, si yo quiero quitar, toda la parte, de la trompa, de la pantera, nos damos cuenta, como está oculto, todo, y si yo lo quito, vamos viendo como está oculto, si yo lo quito, vemos como está oculto, y como está dibujado, parte por parte, todo va, en función, de, las capas, y el orden de los elementos, igual, y el resultado es este, para que finalmente, nosotros lo podamos exportar, archivo, exportar, o publicar como PDF, si nosotros lo exportamos, lo vamos a poder publicar, como una imagen JPG, o lo podemos publicar, como todos los archivos, que vienen aquí presentes, y por consiguiente, en otros casos, se puede también publicar, como PDF, y aquí al publicarse como PDF, lo podemos guardar, como nosotros queramos, y con la configuración, que nosotros queramos, en el PDF, por lo pronto, sería, lo más, y rápido, para poderlo dibujar, y con esto, pues, pasaríamos a que, una vez teniendo el PDF, podemos hacer lo que queramos con él, ya sea imprimirlo, mandarlo a algún corte, o utilizar los archivos, para los fines que nos convengan, en el caso de una impresión, o en el caso de un corte, por sumar la atención, muchas gracias, saludos.